Hola María José, buenos días. Hola Diana, qué alegría ver un humano al otro lado. Qué alegría. Bueno, hoy tengo el honor de contar con María José Contreras, que es una profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Y bueno, María José, mira, antes de pasar a comentar lo que nos quieres compartir hoy, me gustaría decirte que hoy es un día muy especial para mí, porque después de muchos meses intercambiando correos contigo, por fin nos vemos la cara. La verdad es que estas son las oportunidades que da esta situación tan rara, porque mira, también lo pensaba el otro día, que estamos pensando si evaluaremos a los alumnos de trabajo fin de grado, por ejemplo, con una llamada. Y yo pensaba, mira, siempre me intercambio tantos correos con vosotros los estudiantes, que nunca tienes el impulso de llamarte, pues tampoco está mal, después de escribirte tantas veces, pues tener la oportunidad de una charla directa, aunque sea a distancia, pero una charla real. Entonces, mira, yo encantada también porque fueron mensajes difíciles para ti en tu decisión, pero también bonitos. Vale, bueno, para explicar un poquito en contexto de qué mensajes y emails estamos hablando, ¿no? María José ha sido mi tutora durante la preparación de esta experiencia que estoy viviendo aquí en Italia, de este Erasmus, ¿no? Para que esto sea posible, antes de que la persona vaya al destino, hay un montón de pasos que hay que realizar y María José pues me ha ayudado en todo este camino y en esta situación pues tan atípica, ¿no? que se ha presentado ahora para todos, pues me ha dado un gran soporte, o sea, realmente te quiero dar las gracias María José por estar tan pendiente de mí, ya no solo durante el proceso, sino sobre todo en este momento que más lo he necesitado, ¿no? Bueno, la verdad es que son momentos en los que compruebas que decidimos bien, ¿no? Porque os presentasteis casi 40, que tuvimos que baremar muy fino porque es difícil, son muy pocas plazas y mucha gente que lo quiera aprovechar, entonces en cierto modo el que tú te has atrevido a ir es que no hemos perdido esa plaza tan valiosa, entonces yo casi que te doy las gracias a ti por tratar de aprovecharla aún en estas condiciones, que seguro que vas a aprender un montón, aunque sea pues de cómo se organizan allí y este intercambio pues es muy bueno para nosotros, también te lo agradece la gente de movilidad que al final se recibe un dinero que si no se gasta hay que devolver, entonces bueno, que casi que la institución te da las gracias a ti por haber sido tan valiente. Bueno, gracias de todas maneras por esta gran oportunidad y bueno, ahora si te parece pasamos un poquito a comentar esto que me habías comentado, que habías preparado para compartir conmigo hoy, o bueno, con nosotros, ¿no? Con las personas que lo puedan ver, que está relacionado con un cuento, ¿no? Entonces, bueno, si te parece me dices de qué cuento se trata y más o menos de qué trata, ¿no? Pues mira, te diré que esta historia casi que la comparto más como alumna que como profesora o diremos que la recibí como alumna y la di la vuelta para compartirla yo como profesora porque yo también soy alumna de la UNED, del centro de idiomas a distancia y tengo una tutora que es tan importante para mí que ahí me doy cuenta de cómo puedo ser yo importante para vosotros. Entonces, mi profesora, que se llama Maggie, que es muy, bueno, la adoro porque además es parecido a mí en el sentido del poder de lo colectivo, ¿no? Entonces nos comparte cosas y el otro día nos compartió en inglés, pero tú lo puedes compartirla también en español. El cuento del pequeño colibrí que es un relato de Guajari Matai que fue la primera mujer premio Nobel africana de la paz, premio Nobel de la paz y esta mujer es una delicia, o sea, de verdad que es un gusto que tú lo puedas compartir y de hecho a mis hijas les ha llegado también este cuento estos días porque creo que es muy pertinente cuando nos vemos tan desbordados por una situación que es, bueno, pues como un tsunami pero sin agua, ¿no? Pero nos vemos ahí como que todos nuestros planes se bloquean y pues en lugar de quedarnos precisamente bloqueados mirando es qué podemos hacer nosotros. Si luego compartes a tu público ese vídeo lo van a poder comprobar. Sí, sí, o sea, voy a poner el enlace, en la descripción del vídeo pondremos el enlace que tú me enviaste. Muy bien, bueno, pues vais a ver cuando podáis ver ese vídeo que hay una pregunta que es la que vamos a trasladar ahora aquí, que es como aunque seamos muy pequeñitos dentro de un desastre tan enorme, en lugar de quedarnos parados, la pregunta es ¿qué puedo hacer yo? O sea, y cada uno de lo mejor que pueda hacer. Entonces, ante esa pregunta que hace el vídeo que es ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo? Pues yo reflexioné ¿qué puedo hacer yo para mis alumnos? Que es la pequeñita escala que yo puedo desde mi responsabilidad como trabajadora, ¿no?, pública es ¿qué puedo hacer yo por vosotros? Y a ver, yo creo que en esta situación lo que necesitamos es flexibilidad, ¿no? O sea, los planes se han desbaratado, las fechas no valen para nada, pero sí que podemos dar un tinte de normalidad. O sea, es decir, a mí me ayuda mucho a pasar las horas aquí en casa poder estar trabajando y como si fuera normal. Entonces, vosotros me ayudáis a mí porque me mandáis las tareas que yo os pongo, pues de, por ejemplo, mis alumnos de trabajo de tinte de propuestas. Pero hay algunos que me escriben y me dicen, pues no estoy concentrado, lo siento, no sé si dejarlo para septiembre. Pues ahí es donde yo puedo hacer algo. Entonces, yo digo, no, venga, te animo a que sigas. Venga, no pasa nada, si no has podido hacerlo en la fecha que era la límite, pues ahora da igual. Tú mándamelo cuando tú quieras. O sea, que en un contexto normal, pues se enviaba el 10 de marzo y el 10 de marzo se acababa y ya está. Si no has llegado, para septiembre. Pues yo creo que lo que sí que yo puedo hacer es olvidarme de esa fecha. Y si tú no estás concentrado porque esos días te ha pillado, pues yo qué sé, es que mucha gente tiene a su familia enferma, a sus hijos en casa. O sea, es una situación tan anómala que yo creo que, pues igual si en vez de esa fecha a tope la quito, esa presión se la puedo quitar a mis alumnos también. Y sin esa presión seguro que ya se desbloquea. O quién sabe, a lo mejor alguno no se desbloquea, pero la verdad es que este es el primer año que, bueno, si tengo 15 alumnos, 14 me han mandado la propuesta. Es verdad que también he sido más flexible. Por ejemplo, otras veces si me la mandan mal, pues la tienen mal y la repites quién sabe cuándo. Pero yo ahora les he dicho, venga, realla, realla. Y a algunos se la corregió tres veces, que mi norma solo te la corregió una vez. Y ahora, pues a algunos se la ha corregido tres y cuatro veces. Pues yo creo que, pues sí que necesitas más ayuda porque estás bloqueado. No puedes pensar. Yo misma no me concentro igual. Y necesito más tiempo. Pues eso es lo que yo puedo dar a mis alumnos. Más tiempo, más consejos, más resolución de dudas. Si no saben dónde buscar. Porque también, tú lo sabes, las bibliotecas han cerrado. Sí. No pueden ir a una biblioteca a buscar un libro. Pues yo les busco bibliografía. Que en otro momento igual les digo, mira, lo tienes que buscar tú. Eres un estudiante universitario. Bueno, pues yo eso lo he relajado. Y les doy más ayuda. Y eso es lo que yo puedo hacer, como el pequeño colibrí. Es muy bonita, muy bonita tu analogía, María José. Que, bueno, que es lo que refleja esta historia, ¿no? La historia del pequeño colibrí, que la he conocido gracias a ti porque me la enviaste. Y, bueno, pues eso. Me parece muy interesante. Muchas gracias por querer compartirla hoy con nosotros. Pues nada, ojalá que lo vean muchas personas que te sigan. Y esto al final es como una cadena, como la peli aquella de cadena de favores. O sea, yo la he recibido por mi profesora, se la comparto a mis alumnos, a tus seguidores. Seguro que esos seguidores tendrán otras formas de ayudar a su alrededor. Y, sinceramente, en esta situación yo confío mucho en lo colectivo, en que nos ayudemos. En este contexto también se ve mucha gente que solemos llamar tóxica y que da rollo y comparte, yo que sé, críticas al gobierno. Pero al final esa gente es muy pequeña en comparación a lo grande que podemos ser las personas que, si juntas, ¿no? Como muchas pequeñas hormiguitas mueven algo muy grande. Pues así nos vemos nosotros, muy pequeñitos en algo enorme, pero juntos seguro que podemos avanzar. Así que yo encantaba de que la gente que te siga, si hoy les podemos transmitir algo positivo. Ya el día está bien aprovechando. Genial, María José. Muchas gracias. Un abrazo.